Música Ando andando a la llorando Eso es tu lindo ojito Comenzar a bailar Música Ando andando a la llorando Eso es tu lindo ojito A que te hagas tu tiempo Música Ando andando a la llorando A que te hagas tu tiempo A que te hagas tu tiempo Y a que te hagas tu tiempo Y a que te hagas tu tiempo Música 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 Música